¡Por fin llegué a la playa! ¡Este viaje será genial! Hermana, acabas de ver al muchacho que acaba de llegar. ¡Está guapísimo! ¡Ay sí, Valentina! ¡Está hermoso! ¡Lo quiero conocer! ¡Por fin estoy disfrutando del verano, la playa y el sol! ¡Hola, hermoso! Yo soy Valentina y ella es mi hermana Sofía y nos preguntábamos si querías pasar el día con nosotras. ¡Claro que me encantaría pasar el día con dos chicas guapísimas! ¡Qué bueno, precioso! ¡Te haremos pasar un día increíble! Bueno, hermosas, ¿y qué les gustaría que hiciéramos primero? ¿Y qué les parece si vamos al yate? ¡Ay sí, está perfecto! ¡Ahí podemos comer algo y también podemos pasarla muy bien! ¡Eh, precioso! ¿Qué tal si te adelantas al yate? ¡Es que tengo un par de cosas que hablar con mi hermana! ¡Claro que sí, chicas! ¡No se preocupen! ¡Yo las espero en el yate! ¡Pero por favor no tarden! ¡A ver, Sofía! ¡Quiero dejar una cosa clara! ¡Ese chico es para mí! ¡Yo lo vi primero y a mí me gusta mucho! ¡Así que por favor te voy a pedir que no te metas entre nosotros! ¡Claro que sí, hermana! ¡No te preocupes! ¡Yo no me voy a meter entre ustedes! ¡Tú tienes el camino libre! ¡Ahora qué voy a hacer si ese chico a mí me gusta mucho! ¡Pero no quiero que mi hermana se enfade conmigo porque después me puede hacer algo muy malo! ¿Qué pasó, chicas? ¿Por qué tardaron tanto? ¡Las estaba esperando! ¡Nada, precioso! ¡Solo le estaba contando algo a mi hermana! ¡No te preocupes! ¡Sofía, ven conmigo! ¿Qué te parece si me ayudas a cocinar? ¡Ehm, sí! ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto te acompaño! ¡Maldita Sofía! ¡Me quieres robar a mi hombre! ¿Qué te pasa? ¡Me vengaré! ¡Ay, Sofía! ¡No sabes lo bien que me la estoy pasando contigo! ¡Eres increíble! ¡Ay, Alonso! ¡Y tú, aparte de un chico guapo! ¡Eres muy divertido! ¡Me encanta este tiempo que estoy pasando contigo! ¿Qué estará haciendo mi hermana con mi guapo de Alonso? ¡No puedo soportar que ella esté con él en este momento! ¡Yo no! ¡Pero me vengaré, Sofía! ¡Me vengaré! ¡Por fin está lista la pizza! ¡Vamos arriba para que todos podamos comer juntos, hermosa! ¡Valentina! ¡Ya terminamos de cocinar! ¡Ahora sí vamos a comer! ¡Eh, muchas gracias, guapo! ¡Pero la verdad es que no tengo nada de hambre! ¡Eh, Sofía! ¿Crees que podamos hablar? ¡Claro que sí, hermanita! ¡Eh, qué me quieres contar! ¿Te parece si vamos a la parte de arriba a platicar? ¡Sí, hermana! ¡Vamos arriba que tú y yo tenemos mucho, pero mucho que hablar! ¡Te lo dije bien claro, Sofía! ¡Te lo dije! ¡No quiero que te metas entre Alonso y yo! ¡Y fue lo primero que hiciste! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¡Hermana, Pepe! ¡Pero yo no hice nada! ¡Y él fue el que me invitó a cocinar y yo no quise ser grosera! ¡De verdad, perdóname! ¡Ya no voy a hacer nada que te moleste! Eso espero, Sofía, porque si no te va a ir muy mal, así que ten mucho cuidado con lo que haces con Alonso. ¡Hola, precioso! ¡Ya regresamos! ¡Perdón por tardar, pero es que mi hermana y yo teníamos muchas cosas que platicar! ¡Chicas! ¡Qué bueno que regresaron! ¡No se preocupen! ¡Pero tengo una mala noticia! ¡Cómo tardaron mucho! ¡Me acabé toda la pizza! Eh, Alonso, ¿qué te parece? Si te invitamos a nuestra casa, nosotros vivimos en esta ciudad, así que nos encantaría que vinieras con nosotras. ¡Ay, sí! ¡Por fin tienes una buena idea, hermana! ¡Vamos a casa, precioso! ¡Te voy a llevar a conocer mi casita hermosa! ¡Chicas! ¡De verdad me invitarían a su casa! ¡Yo encantado! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Vamos! Y así es como las dos hermanos llevaron a su casa a Alonso. ¿De qué lado estás tú? ¿De Sofía, que está perdidamente enamorada de Alonso, pero no se lo puede confesar? ¿O de Valentina, que hace hasta lo imposible para que su hermana no se acerque a su amado? ¡Deja en los comentarios tu opinión y dale like al video! ¡Guau, chicas! ¡Qué casa tan bella tiene! Muchas gracias, Alonso. Qué bueno que te gustó la casa. Pero bien, pasa. Vamos adentro de la casa para invitarte a algo de tomar. Alonso, ven conmigo arriba. Tengo algo que enseñarte. Te tengo una sorpresa. Eh, sí, muchas gracias. Te espero allá arriba. Voy al baño de rápido, ¿ok? ¡No puede ser posible, loco! Yo solamente quería hacerles una Roblox broma a mis primas, pero parece que una se enamoró de mí. Sí, digo, digo, de Alonso. Imagínense cómo se va a poner ahora que se entere que sé cambiar la voz. Hola, ¿qué tal? Soy Alonso. ¿Cómo están? Pero bueno, güey, eso no es lo importante. Dejen su like y suscríbanse si quieren ver la segunda parte de cómo acabó esto. No puede ser. Creo que mi prima está enamorada de mí. ¡Ey, espera! Tienes cinco segundos para darle like y suscribirte si no quieres que te jale las patas hoy en la noche. Ya dejaste tu like, ya te suscribiste, ahora estás a salvo. Yeah, yeah, yeah. Yo sí tengo calle y tú no. A mí me atropello un mototaxi y a ti no. Acabo de llegar a Heroico en Free Fire y tú no. Yo sí vengo de la calle. A mí mi tío me besó y a ti no. Por eso tengo pa' los Robux y tú no. Yo cada día... Ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!